Las energías renovables no son el futuro, sino son el presente. Esquimpro surgió a raíz de que yo estaba haciendo bastante deporte, me di cuenta que en el mercado las camisetas deportivas de ciclismo son muy costosas. A partir de ahí pensé como una solución de hacer algo, como dicen, bueno, bonito y barato. Yo duré en la industria del BPO y la tercerización de servicios alrededor de 15 años. Algo que realmente me parecía interesante de la industria, pero que veía una oportunidad era que veía personas en condición de discapacidad viajando en Bogotá y ahí fue donde vi que a través de teletrabajo podíamos mejorar su calidad de vida. Sombrela es una solución para espacios al aire libre que cuenta con energía fotovoltaica. Podemos conectar ocho celulares, dos computadores y tenemos iluminación para por la noche. Todo el mobiliario que nosotros desarrollamos es con plástico reciclado. Nosotros lo que hacemos es reciclar el plástico y convertirlo en mobiliario. Actualmente trabajan 14 personas en teledisca y pues se abrió el espectro no solo a personas en condición de discapacidad, sino a jóvenes, primer empleo y poblaciones alejadas. Lo que vimos es que efectivamente a través de esa tecnología podíamos mejorar temas de sostenibilidad y mejorar la calidad de vida en población vulnerable. La razón de ser de SkinPro es incentivar el deporte. Socialmente a la gente le importa y decir como bueno, esta prenda que estoy utilizando es reciclada, entonces estoy ayudando al medio ambiente. El enfoque fuerte de la universidad es creación de empresa, pero no empresa por crear empresas, sino empresas sostenibles. Realmente una empresa sostenible genera valor, genera crecimiento. Cuando piensa en temas de sostenibilidad, cuando piensa que puede retornar algo del capital que está ingresando en la comunidad, en mejorar la calidad de vida de sus trabajadores, en temas ambientales y en temas realmente que aporten mucho más que solo el beneficio económico.